Nunca yo haría, nunca le tiraría una pala de tierra a un compañero de trabajo, menos a mi amigo con el que voy a ir a Brasil a ver a Argentina, pero esto hay que decirlo. Lo que digo Juan Martín es que va a haber, ya son muchos los brasileños, imaginate enfurecidos en un cuarto de final que lo deja afuera Corea del Sur, y vos estás con la remerita de Argentina que dice canije a 1990, y bueno es bravo porque nos van a tirar con una hitaca directamente. Yo creo que peor va a ser lo que nosotros esperamos o estamos soñando, que es llegar el 14 de julio al Maracaná y ganarle ahí en la final a Brasil, no sabemos cómo vamos a hacer para irnos del país. Además de la cuestión puntual del Mundial, me gustaría consultarte Juan Martín también, porque ahora le vamos a preguntar si tienen tickets, si no tienen, cuándo comenzaron a comprar, cómo surgió, si surgió un asado, pero ¿qué hacen ustedes, los 11 que viajan, más el mecánico, más el chofer? ¿Qué hacen? ¿Es muy variado las actividades que tienen? Porque se van todos un mes. Sí, sí, somos un grupo de amigos que nos conocemos de la vida en general, en algunos casos, puntualmente en mi caso digamos con algunos, hace 25 años que somos amigos, pero esto surgió en una peña que tenemos nosotros en el verano de 2012, o sea que hace dos años ya que estamos con este proyecto, cada uno obviamente tiene su vida y hace lo que más le gusta o lo que puede, algunos son pibes de oficio y otros son profesionales, hay comunicadores, abogados, contadores, gente que se dedica a la construcción, otros que laburan un poco de todo. Lo interesante fue que sin buscarlo se armó un equipo variado y funcional del proyecto, porque esto no es solamente comprarse un cole y viajar, sino que hay que tener idea de manejo de herramientas, de construcción de proyectos y al mismo tiempo atender cuestiones que tienen que ver con lo legal y reglamentario, con lo contable. Entonces son muchas aristas que hay que ir resolviendo en el camino, que por suerte cada uno pudo ir aportando desde lo suyo al proyecto, haciendo lo que más le gusta y colaborando con esto durante el resto de los días, porque nosotros hemos tomado los sábados a la mañana, desde las 7 y media, 8, hasta la hora que haya que estar, como una cuestión religiosa prácticamente, de laburo constante y hemos aprovechado también fines de semana largos o feriados entre semanas para meter un par de días más. Por ejemplo, en esta Semana Santa nos juntamos jueves, viernes y hoy, para trabajar mucho tiempo arriba del cole. Juan Martín, ¿son todos solteros? Solteros de cuestiones de matrimonio, sí, pero más de la mitad tiene novia. Porque se van un mes y hay que pedir permiso. ¿Cómo fue eso? Sí, no, es que, mirá, ya si tenés que pedir permiso para cumplir un sueño entre amigos, habría que rever la relación. En nuestro caso, por parte, ninguno de los 10 tuvo problemas con, bueno, digo, los que tenemos novia, ¿no? Al contrario, en mi caso, hasta lo hablo a nivel personal, en el momento que entró el colectivo, que está... El video, el primer video del cole, entrando a la ciudad, es el primer posteo del Facebook. Y en ese momento, cuando entró el colectivo, que lo estábamos llevando para el taller donde lo tenemos ahora, donde lo estamos laburando, que es casualmente la empresa familiar de uno de nosotros, mi novia me escribió un mensaje de texto, contándome, diciéndome básicamente que estaba muy orgullosa de mí y de mis amigos. Así que con eso, claro, ¿entendés? O sea, ahí es cuando empezás a ratificar en este tipo de iniciativas si elegiste bien o no elegiste bien la pareja que tenés al lado. La verdad que este viaje, este proyecto que estamos haciendo, nos excede por mucho a nosotros 10. Este proyecto también es de nuestras novias, de nuestras familias más cercanas, de nuestro grupo de amigos. Es un sueño. Claro, porque además del apoyo que nos han dado físico de venir al colectivo y laburar, piensen que nosotros estamos laburando durante toda la semana, cada uno en lo suyo, y el sábado, en lugar de destinarle un tiempo a quien tenés al lado, lo que hacés es, yo en mi caso encima vivo en Santa Fe desde hace un año y medio, ves, en mi caso, levantarme a las 6 de la mañana del sábado, irme a tomar el colectivo hasta Paraná, que queda 30, 35 kilómetros, no es tanto, pero digo, y volver a la noche, a las 9 de la noche, muerto, con ganas de hacer nada, que te banquen eso durante un año, la verdad que es valorable. Juan, te cuento, hace unos días, yo estuve con mi amigo Pipi Silva, que se llama Cristian, no sé si lo conocés, exfutbolista, novio de Victoria Zipolitakis, y me contaba, él tenía una serie de mensajes con Victoria Zipolitakis, y me decía, me decía Pipi Silva, me decía, no, yo la pasé a buscar y ahí fuimos al matadero, al General Paz, que es el hotel. En este caso, yo veo muchas casas más simples, ¿cuál va a ser el matadero ahí adentro? No, el matadero, sea el lugar que sea que encuentre el responsable, digamos, va a ser fuera del colectivo, porque la idea, escóchame, la idea es esta, hay que mantener un homostasis, digamos, la mitad del equipo tiene novia, la mitad no tiene novia, y hay que mantener un respeto ahí interno, porque si no esto se va al carajo, así que... Claro, hay un estatuto interno, de hecho, que regula algunas cosas de comportamiento, de conducta, de convivencia, y una de ellas es que no entran mujeres al colectivo, porque si no puede ser un descajete. Es más o menos. Pero está bueno lo que te pregunta, Seba, Juan Martín, contanos ese reglamento interno o los puntos más importantes. La primera parte tiene que ver con una cuestión más bien legal interna, digamos que todos tengamos muy clas para dónde vamos y qué es lo que hacemos, de qué forma se toman decisiones en el grupo, y qué pasa si alguien se tiene o se quiere bajar de proyecto, porque esto lo firmamos hace más de un año, este estatuto interno que le dimos llamar, y la segunda parte que es de convivencia tiene más que ver con eso, son cosas más generales que pueden cubrir al grupo ante el desbande de una persona, digamos, por ejemplo, el colectivo va a tener, o el proyecto va a tener un cronograma de llegada y salida de diferentes ciudades, que va a ser muy general. Obviamente que si sabemos que hay un pibe que está en la playa a 20 metros de nosotros, lo vamos a ir a buscar, pero la idea es respetar eso para no tener que andar comprometiendo todo el viaje por una persona que se quedó haciendo cualquier cosa en otro lado. Desde eso hasta pasando por lo que te digo, no mujeres en el colectivo, porque si no, o sea, qué onda. Y te imaginas, aparte de una habitación que el colectivo tiene 14 metros, la habitación debe tener 3 metros y medio, o sea, hay que pensar la situación, ¿no es cierto? ¿Qué quilombo sería eso? Juan, yo me imagino, a ver, me imagino el colectivo a las 6 de la mañana en Copacabana, sale gente del boliche, te bajan, o sea, te instalan ahí, tenés el colectivo estacionado, tenés la música, está sonando, no sé, el cuarteto, y te vienen 13, 14 brasileras. No entran al colectivo. No entran, muy bien. Solo abajo. Te digo una cosa, supongamos que sería esa situación, yo no voy a estar ahí metido, ya te lo digo, lo tengo que aclarar. Está muy bien, aclare, van a ser nueve. Nosotros ya tenemos previsto ese tipo de, no ese tipo de situación, sino qué va a pasar si viene mucha gente y se quiere sumar a alguna cosa que estemos haciendo. Nosotros, hay una parte del cole que sería el patio, que es lo último que vamos a poner antes de viajar, pero es un toldo que se extiende y que arma como si fuese un jardín afuera, digamos, donde vamos a poner sillas, mesas, y todo lo que queramos estar para no tener que andar subiendo con gente o nosotros mismos no tener que estar todo el tiempo arriba del cole. Juan, ¿y ese patio va a estar auspiciado por la gente de Snyder? Es que en el proyecto nosotros, Snyder se sumó al proyecto, digamos, para darnos una mano y para acompañarnos durante todo el viaje. Todo el colectivo, o sea, no va a estar ploteado por una cuestión de una decisión conjunta, pero todo el proyecto tiene también el impronto un poco de la mano que nos han dado, fundamentalmente por dos cosas. Primero porque han respetado a rajatabla una promesa que nos hicieron, que es no meterse en la historia, digamos, sino acompañarnos y contarla. Toda esa historia se puede ver a través de una serie de cortos y videos que están publicados en mundialandando.com. Han sido demasiado respetuosos, incluso con eso las decisiones las tomamos todas nosotros y el viaje lo estamos manejando nosotros y ellos lo que hacen es ir acompañando. Pero la idea, siempre lo que te digo, todo va a tener una impronta porque además el espíritu de la empresa, esta cosa de madurarse va a tiempo, pega muy bien con lo que nosotros estamos haciendo. Entonces ha sido casi natural el vínculo y nosotros, si nos animamos en diciembre del año pasado a involucrarnos con una firma, digamos, a aclarar un poco lo comercial, con esto que es meramente lúdico, que es un sueño entre amigos, que es un proyecto extraordinario, medio loco. Digamos, fue justamente por eso, porque les creímos y por suerte les creímos porque nos ha ido muy bien con ellos. Yo te preguntaba solamente porque soy amigo de la marca y habitualmente tomo mucha cerveza, Snyder. Y quería saber si ustedes iban a tener ahí solamente para ubicarlos y ir al punto de encuentro, si ustedes van a estar con un poco de cerveza. Para pasar ahí, claro. Dalo por hecho que si algo nos va a faltar en este viaje y en ese colectivo, primero es mucha buena onda y segundo es mucha Snyder. Ahí vamos a estar entonces. Vamos a estar siguiendo el recorrido de ustedes, nos vamos a sumar. Seguramente haremos algún día el programa desde ahí, haremos un móvil para América Televisión, también con todos ustedes, mostrando un poco cómo se ve el Mundial desde Brasil y cómo lo vamos a vivir los argentinos que estemos allá en Río de Janeiro, en Porto, en Belo Horizonte, acompañando a la selección. Juan, te quiero mandar un saludo muy grande y ya te digo, nos vamos a estar conectando ahí en Río cuando estemos ya, cuando falten algunas horas para que comience este Mundial. Están no solamente absolutamente invitados a sumarse, sino que aparte los esperamos, ya están comprometidos a ir al gole y a pasar un buen momento con nosotros. Ahí estaremos. Ya en realidad los agradecidos somos nosotros por este espacio que nos da una tremenda onda. Y dejadme agradecerle también a Agustina por el esfuerzo que ha hecho y la tenacidad que le ha metido a la conexión de esta nota, porque hace dos semanas que estamos metiéndole y por suerte hoy, porque queríamos salir de verdad, que queríamos salir de este programa, por suerte hemos podido ligar la comunicación y esta charla ha sido, me parece interesante, está buena. Muy buena charla. Juan Martín, te mando un abrazo grande. Abrazo para todos allá. Damián, yo ahora tengo una duda. Si nosotros tenemos que hacer un reglamento, y vamos nosotros dos, yo te puedo asegurar que...